¿Qué? Lo siento mucho, de mis putas, pero yo ando bien aguitada por él. Ando muy aguitada. ¿Por qué andas aguitada? Porque mi marido, desde el principio, tenía que cuidar con los hijos. Pero sí te los iba a dar, pero fue a cambiar dinero y tú te locaste y te fuiste. Tú eres bien desesperada. Tú tienes algo que eres bien desesperada. Sí, es que yo me desespero. Y te dijo, espérate, voy a cambiar dinero. Como tengo, soy enferma de nervios, no me gusta estar mucho tiempo en el celular. Así sola no. O sea, que me pedí para no sentirme tan sola. Porque así solo me desespero, sin hacer nada. Necesito hacer algo para que se me quite todo el nerviosismo. ¿Los nervios que te cargas? Entonces, no tienes por qué estar aguitada porque Gilbert te dijo, espérate, hola, tú le echaste mentiras. Le dijiste, aquí me voy a quedar unos días porque no tengo donde vivir. Sí, por eso. Y de repente te fuiste, si ya no regresaste, es que te iba a buscar por telepatía o por qué. O sea, tú le habías dicho a Gilbert que te ibas a quedar en la casita. Sí. ¿Y qué vas a vender Dubalines? Te dijo, corre Alondra, también te voy a cambiar dinero para darte dinero. Y ya no volviste. ¿Por qué también lo estaban? Ese es el pelo. ¿Que se habían ido? No. Gilbert sí volvió a la media hora. ¿A la media hora no me volvió el Gilbert? Gilbert volvió a la media hora, Alondra. Entonces, cuando yo llegué, él iba saliendo. Él decía, tú ibas a ir nomás a vender el color a Dubalines. Y Gilbert fue a cambiar dinero y dijo, ahorita vengo, mientras vas a vender algo y ahorita vienes aquí. Gilbert llegó, ahí tuvimos en la casita. Pero es que yo, yo, quítate, yo pasé y como me llevan en el taxi, ya iban cerrando. No. Porque al entierro así, no mirá que estaba ahí. ¿Y por qué no llegaste? Pero venía en el taxi, no te digo. Por eso te estoy diciendo, ¿y de quién fue la culpa entonces? Tuya. ¿Así? Porque te dijo que te esperaras, pero eres bien de su casa. Quería ver si podía comprarlo también. No, 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 ya te estoy canchando de mentiras, eres bien mentirosa, la neta, a mí no me la pegas. No, 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 pero sí, ya, disculpa. ¿Qué tuvo la culpa? Pues ya, ya tuve la culpa. ¿Y lo para qué dice que estás agitada con Gilbert? Yo leí una seña al Gilbert, por si no me miró. ¿Cómo te iba a mirar arriba tú del taxi, mujer? No, 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 no. Yo estaba en la puerta. Sí, pero tú te tenías que ver bajo del taxi. Le hice sí al Gilbert. Que me iba a echar la vuelta, que ahorita iba a volver. Le hice así. Bueno. Así me dice el Gilbert. Con la cabeza, me movió la cabeza y me dijo que sí, que está bien.